En esta ocasión en Black Metal Muffin Delivers hablaremos sobre las canciones imperdibles del Mother of All Rock Festival 2017 Hola yo soy Reno y yo soy Ruben y estas viendo Black Metal Muffin y pues en esta ocasión para continuar con el tema del Mother of All que ya es un... ya estamos... dos semanas del evento dos semanas del evento dos semanas del evento entonces pues ya está encima el tiempo está encima, la gente ya todos estamos con ansias de estar ahí y para esta ocasión queremos hacer un review pues de las canciones que queremos escuchar no nosotros, todos, todo el mundo en general las canciones imperdibles de todas las bandas de todas las bandas que van a estar ahí vamos a tratar de hablar lo más... no extendernos mucho vamos a hablar de tres, dos, cuatro canciones a lo mejor de lo que queremos llegar a escuchar sí, sin un orden específico, yo creo que nada más vamos a decir una banda que va a estar así claro, hay que aclarar que por ejemplo de Tyler Bryant yo no los he escuchado entonces no sé qué esperar claro, claro, igual... The Warning Igual es The Warning pero pues... hay que ir a ver... sí, no he tenido la oportunidad de escuchar el disco he visto nomás lo que decíamos la vez pasada los covers los covers y los videos que van a ver... pues si tocan covers... no, no, digo, está muy bien van a aprender... sí, digo, voy a tratar de conseguir el álbum de The Warning para antes de... 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 pues para ir... informado, ¿verdad? de acuerdo pues empecemos si quieres vale empezamos y vamos a empezar yo creo que con Tesla, ¿no? sí me parece una banda que va a ser de las primeras en tocar y este... y pues va a tener... a lo mejor va a tener un setlist un poco más corto sí, pues digo, ya... como se acostumbra de que... se acostumbra pues va... van subiendo de tiempo o sea, el tiempo que les dan en escena según va avanzando... el festival claro, entonces por ser de los primeros yo creo que van a tener un setlist corto pero las canciones imperdibles de Tesla Love Song Love Song yo creo que es la que más la gente... desde la primer canción que va a empezar a tocar todos se la va a empezar a corear claro, yo creo que van a cerrar con esa, güey es lo más seguro bueno, a mí me gustaría que cerraran con esa, güey porque... siento que es un... es un buen Sierra de setlist puede ser, puede ser este... a mí me gustaría que cerraran con Mother Day a Cowboy Mother Day Cowboy sí, la que no me acordaba el otro día la que no te acordaba el otro día bueno, pues yo fue la primera canción que escuché de ellos Tesla fue la primera canción que escuché de ellos y yo creo que... vayan a cerrar con esa sería muy bien sería muy bien que cerrar con esa y otra canción que a mi gusto es la que más me gusta del grupo la de Saenz está bien, y di todas las que quieras, güey porque yo de Tesla te digo... ya nomás conocía... me acordaba de una conocía de dos o tres que era... una era la de Mother Day pero la otra no me acordaba, güey no, yo creo que con esas tres changes puede ser otra canción tú sigues comiendo mis adiós y golas de Tesla entonces, bueno, yo creo que son las canciones principales del grupo que puedes llegar a tocar si quieres este... tú que no conoces mucho les cerramos hoy con Tesla y ahora que yo conozco más de Buck Cherry que tú, güey porque yo te lo mostré exactamente vamos a darles y yo cojo ándale para Buck Cherry, bueno lo que vamos a... la lista que estamos haciendo es de las canciones imperdibles nosotros tenemos unas preferencias que no son las que vamos a decir, güey porque... pues... no es justo, digo es para lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad? sí entonces los hits más grandes que... que ha tenido Buck Cherry está... la de Riding, güey que fue con la... la rola que yo los conocí con Riding, güey ¿es de su primer disco? o del segundo, güey? creo que es del primero, güey digo... no tengo bien el orden como que yo agarré así los primeros, güey los primeros cuatro, güey los metí en el camionete, güey y ahí fue como lo escuché, güey ah, bueno no sé muy bien en el orden cronológico, güey la de Crazy Bitch, güey también es un rolón, güey está muy buena muy buena, güey sí otra que está muy prendida también y que en los personales de mis preferidas que yo quisiera que tocaran está la de Slip My Wrist también este... es de las que más me gusta de Buck Cherry aunque está también la de Underneath y la de Talk To Me, güey súper comercial, güey Talk To Me, güey pero... es una rola que... me gusta mucho y es... son... las que esperamos oír con Buck Cherry deberían de estar en su set list para esta vez deben de estar y si no están... amenazando no, no pero esperemos que estén esas para que el... lo que toquen de verdad sea del gusto de la gente sí, debería ser sí, debería ser ¿qué otro grupo? Death Leppard, amigo si quieres vamos uno... un top-web Death Leppard tiene 80.000 canciones que queremos que toquen bueno, pero no mas si los unos tres, cuatro, güey tres, cuatro, bueno por ejemplo yo iría a escuchar Photograph la gente va a ir a escuchar Photograph claro y va a tomar Photographs también también... más de todo el mundo va a tomar y video, güey de todo del evento del evento en general a ver si nos alcanza la fila va a grabar todo lo que se pueda Este, no sé Tú tienes muchos favoritos de Blackboard Mira, las que yo quisiera Escuchar de ley, güey, y yo creo Que toda la gente Mis preferidas, güey Animal y Pour Some Sugar Como lo dije la vez pasada Son mis preferidas, Let's Get Rock También, son muy comerciales Pero son mis preferidas ¿Alguna otra? Pues mira, yo por ejemplo, si nos vamos también por el lado De que son grupos De los ochentas Que en esa época, todos los grupos tocaban sus baladas Ya hablamos de Love Song de Tesla Pues está la de Love Bites ¿Cómo no, güey? Love Bites, yo creo que también sería una canción que Que la gente espera que lo toque Y bueno Y esperemos que sí La verdad Bueno, no sé, Vince Neil Vamos con Vince Neil Digo, Vince Neil, digo, ¿qué podemos decir? ¿Irá a tocar Material original Material de él como solista O de Motley Crue Según he leído Creo que tú me hiciste también lo mismo Anda tocando Material de Motley Crue Sí No sé si puro de Motley Crue O combinado Pero Digamos, güey Que va a tocar de Motley Que es lo más probable Porque pues Como solista que tiene uno o dos discos No sé, güey La verdad También tienes dos o tres Pero Yo la verdad no sé Muy poca gente conoce en la carrera de solista Yo Un disco como es el Alpaja Sé que tiene otro, güey Pero no sé si dos o tres Este Bueno, si es de Motley, güey Pues la gente Si escucha La gente con que escuchen a Motley Va a pedir más Sí Y una de las que Huevo tiene que estar, güey Es Home Sweet Home Sí, sí toca Hablando de que toque Motley Estamos esperando Estamos esperando Lo que la gente también puede llegar a suponer De que si escuchas una canción de Motley Puedes esperar más Claro Que va a tocar el ahí Sí Humps to Home Humps to Home Es una canción que Tiene que estar Tiene que estar La de Girls Girls, Girls, Girls Esa es la canción que tiene que estar Si va a tocar Motley Claro, claro 100% es la canción Same old situation Es que es el disco que más ha pegado De Motley De Dr. Philbill Entonces es Es mi rola preferida de ese disco Tiene un muy buen vibe, güey Es el epítome de ese disco Muy prendida Muy preciosa Sí, güey Excelente, güey Es la mejor canción, güey Este, de ese disco Para mi gusto Sí, más de menos O sea, hablando de Motley Pues digo La balada ya la mencionamos La de Fancy Tom Pero tiene otra medio tranquilona De ese mismo disco Que es la de Don't Go Away Mad Just Go Away Sí Que también es una rola Que empieza medio tranquila Ana, el ritmo así Al final se prende un poquito Pero a mí me gusta mucho Su canción Sí Me gusta mucho su canción De ese disco Y pues también debería estar Me gusta fumando aquí Ajá Yo como lo mencioné la vez pasada A ese grupo que La persona Al grupo que yo quiero ver Es Alice Cooper Gruper No Yo quiero ver Alice Cooper Principalmente Digo, todo el mundo conoce La canción la más famosa de ella Que se dio en los 80 La de Poison Poison, sí La de Poison Pero toda su historia atrás Todo lo que tiene atrás Es algo increíble Como Welcome to my nightmare School's out Está una de los 70 Ballad of Dwight Fry Buenísima canción Muy buena canción También es una canción Muy tranquila Que Pero es cuando más Hacía él su Su teatro escénico En el escenario Salía con una camisa De fuerza Sí Y era cuando Hacía más teatro En ese tipo de canciones Entonces yo creo que Esa canción Sí la tiene que tocar Es una canción Y para terminar Para terminar pues Aerosmith Aerosmith es fuerte Sí porque de Aerosmith Digo De Aerosmith podemos esperar Mil canciones Sí Pero vamos a decir Unas cuatro o cinco Sí y nada más Que Para Digo Repetimos No es de nosotros Sino Lo que Se espera Que Que pida la gente Es Balada I Don't Want to Miss a Thing ¿Verdad? La de la película De Armageddon Así es De ahí tiene que tocar Bueno esa Crazy Crying Son las baladas ¿Verdad? Gracias Angel Sí Pero bueno Hay una canción Que tú me has comentado Que no es muy de tu agrado De parte de Aerosmith Que a mí sí me gusta mucho Es la Dream On No es mi preferida No es tu preferida No, no Yo prefiero otras Otras palabras A mí es de las que más me gusta Dream On Muy bien Muy buena ropa Y hablando ya de las movidas También Pues la de Dude looks like a lady We Loving an elevator Excelente Jamie's got a gun Y yo creo que si Se abre con Walk this way Hijo de su No, no, no Ya nos perdimos Y todavía no estamos No, we Es más Ahí Ahí quedamos Ya ¿Verdad? Yo creo que sí Yo creo que sí Entonces Este Pues como les decía Como les dijimos la vez pasada Se los volvemos a repetir Faltan dos semanas Y todavía hay boletos Para que vayan a comprar sus boletos Porque todo lo que le acabamos Lo que les acabamos de mencionar En las canciones Yo creo que es lo Parte de ser list De cargo Dijimos unas 20 canciones Más o menos O sea Ya con eso tienes O sea Con escuchar esas Que es casi seguro Que vayan a estar presente En el Mother of All Rock Festival Ya con eso El boleto lo desquita Entonces Vayan y compren Todavía faltan dos semanas Háganse de su boleto Y pues nos vemos allá Así es ¿Verdad? Sí, sí Ahí los vamos a estar esperando Claro Este Y bueno Pues vamos a dar por terminado Este PMM Deliver Recuerda por favor Darle like Y compartir nuestros videos ¿Verdad? Este Comentar Y Pues ayudarnos Apoyarnos A que siga creciendo este canal Sí Hemos estado recibiendo Muchos comentarios Muy buenos Afortunadamente De parte de todos Y Aunque sean buenos o malos Comenten Digan ¿Cuáles son sus sugerencias Para las canciones Que nos faltaron también? También O ¿Cuáles piensan ustedes Que deberían de estar presente En el set list Completo de todas las bandas Del Mother of All? Así es Y así como Síguenos en las redes sociales Facebook, Instagram Y Twitter Así es Esto fue todo por hoy En BMM Delivers Yo soy Reno Yo soy Rubén Y esto fue Black Metal Muffin Hasta la próxima Black Metal Muffin